Aquí tenemos una nueva gama de productos de nueva generación, los colines para las motos R de alta gama. Este concretamente es el que hemos hecho para la Honda CBR 1000RR que se caracteriza por tener un diseño de tres piezas que están vinculadas entre sí creando dos canales para que pase el aire y se filtre. De esta forma lo que vamos a conseguir es deshacer las turbulencias que se crean al impactar el aire con el piloto. Es un diseño envolvente pero no se hace pesado gracias a los dos canales que tiene que le dan ligereza visual, un recurso que podemos observar en otras motos tales como la Panigale V4 o la R1. Como vemos tiene un diseño mucho más espectacular, estilizado y con unas líneas más agresivas que van más acorde para el tipo de moto competición que es. Además hemos añadido una espuma que está cortada a medida para que cuando el piloto se acople a la moto tenga una superficie blanda a la que apoyarse. Está fabricado en ABS y de color negro mate, además lleva este kit de adhesivos que conjunta perfectamente con la gráfica de la moto.